... Buenas noches gente, bienvenidos a una transmisión más de Radio Deportiva. Hoy nos encontramos en Cancha de Independiente en el 14 de septiembre, donde en minutos nada más están por jugar el local Independiente frente a Casa y Pesca Huracán de Médanos. Partido trascendental para el local, porque deberá sumar, en caso de tres puntos sería lo mejor, y si empata deberá esperar el resultado que van a estar jugando en Médanos 12 de octubre y almaceneros de Corona del Pringles. Una noche que no hace frío, frío, como estos días que nos venía castigando, pero está lindo para venirse a la cancha aquí al 14 de septiembre para seguir este lindo partido entre el local Independiente que busca la clasificación a la siguiente distancia y el puntero, el hoy puntero, Casa y Pesca Huracán de Médanos. Saludamos a todas las firmas comerciales que nos acompañan, Mariano Sánchez Cordio, odontólogo, 28 de mayo, 4.94, Trelew Chubut, autoservicio Los Hermanos, pedidos al 29, 21, 4, 40, 8, 55, esquina Belgrano y 13 de diciembre, Electro del Cordobés, de Damián, del Cordobés Herter y Familia, teléfono 405-364, y de Goyen 547, Carnes Don Silverio, esquina Belgrano y 13 de diciembre, en Avenida Fuertes 54, las dos direcciones de Carnes Don Silverio, planificados los primos de Tomás Mena y Cristian Bambarde, teléfono 0291-4639-509, Mar B, mantenimiento y limpieza de piscinas, consultas al 29, 21, 493-532, Amate, de Juan Pimovlia, teléfono 29, 21, 493-806, Tita Personalizados, teléfono 29, 21, 49, 34, 40, el Instagram de Tita Personalizados, arroba Ushua, Tita 22, y Facebook Tita Ushua, Almendra Nails, teléfono 29, 32, 400, 410, El Jardín, teléfono 406, 214, Lequerica 549, con toda su indumentaria, blanco, lencería, regalos y demás. Estas son las firmas comerciales que están auspiciando estas transmisiones, ya están los árbitros en el campo de juego para comenzar este partido, en el cual Independiente busca clasificar, hoy depende de sí mismo, de empatar, ya tendrá que esperar qué es lo que sucede en el otro partido entre el 12 de octubre y almaceneros que se va a estar jugando allí en Médanos. Independiente va a entrar con estos 11 en el arco Leandro Estebanés, con el número 2 Pablo Guete, con el 3 Leandro Fagioli, número 4 para Valentín Favre, el número 5 para Alejandro Ramunsen, el número 6 para Manuel Crederío, el número 7 para Ian Sarti, el número 8 para Bruno Sánchez, el número 9 para Diego Vanegas, el número 10 para Facundo el ruso Smith, el número 11 para Valentín Aversano, en el banco estarán Ángel Sotelo con la 12, la 13 para Bautista Reyes, la 14 para Leandro Excel, la número 15 para Franco Aravale, la número 16 para Julián Berenguer, cuando ya está en cancha el equipo visitante Casa Pesca Huracán de Médanos, que pisa el terreno de juego y ahí aparece el local encabezado por su capitán Pablo Guete, el visitante entrará con estos 11, Facundo Uriqueo, Marcos Davichino, Cristian Allesta, Valentín Díez, Ramiro Pasos, Lucas Biondo, Julián Justus, Franco Núñez, Axel Rodríguez, Jonathan Quípez, Emiliano Jofré, Juan Carlos Villalba, Agustín Lang, Jerónimo Nieto, Alberto Gil, Patricio Jager, ya vamos a estar confirmando bien los números de los titulares de Casa y Pesca Huracán porque hay tres jugadores en las alineaciones con las camisetas 6, 12 y 13 que no están así que vamos a estar ya confirmando bien los 11 titulares del equipo visitante. Recordamos que Independiente necesita si es posible ganar para no depender de ningún otro resultado, pero recordemos que se le ha complicado los últimos partidos al equipo local que viene de perder por el torneo Unión Regional con Suterri, una caída dura que tuvo en este mismo escenario y el equipo visitante viene de ganar en su visita a Juventud Unida allí en Médanos. En realidad es distinta en el torneo local en realidad es casi iguales en el torneo Unión en el torneo Federal Amateur de etapa de clasificación. Hoy por la tarde desde 15.30 estuvimos siguiendo el relato de Juanjo Curz y Beto Luciani y Eduardo Reyes en la gran victoria del equipo de Alejandro Papasidero quien ganó su partido por 5 a 2 llamativo el resultado llamativo porque necesitaban ganarse unos a otros tanto el atletico Mondormoso como Villarrosa pero realmente la Villa hizo bien los deberes y clasificó a la siguiente instancia ha comenzado el partido entonces se mueve la pelota independiente la tiene Pablo Guete juega con su hermano ahí el Manuel Credio sale con el pelotazo largo buscándolo a Smith la tiene Valentín Manegas que se la vuelve a dar al Ruso Smith recupera la gente de caza y pesca huracán que sale con pelotazo largo recupera nuevamente la pelota central de independiente Pablo Guete toca hacia atrás para Alejandro Estebanés que sale con un pelotazo largo buscándolo a su compañero ahí la habilitación de Fabre para Diego Banegas que quiere intentar entrar al área pero resta el central de caza y pesca Marco Divichino y es lateral para el rojo los primeros minutos entonces de este partido que estamos jugando que están jugando mejor dicho aquí en el 14 de septiembre difícil difícil los números del equipo visitantes difícil no se no se distinguen así que vamos a tener una complicación importante con el equipo de caza y pesca huracán pelotazo largo que va a cerrar el jugador de independiente toca hacia atrás para Pablo Guete que abre hacia la izquierda con Manuel Crederío se viene independiente toca nuevamente hacia el medio para Ian Sarti Ian Sarti que vuelve a jugar hacia atrás para Leandro Estebanés juega con Pablo Guete la pelota la tiene el local recordemos no lo tiene a Maxi Guete hoy independiente se viene el rojo por el sector derecho con Fabre que va a echar el centro la pelota que la termina sacando el jugador de caza y pesca con un pelotazo largo afuera y es lateral para independiente Manuel Crederío con la pelota juega hacia atrás para el capitán Pablo Guete otra vez para Manuel Crederío se le arrima Smith Smith que juega con Abersano saca lateral de caza y pesca Valentín 10 nuevamente Manuel Crederío juega hacia atrás para Pablo Guete Pablo Guete con la pelota mira no tiene quien tocar sale con un pelotazo largo buscándolo a Diego Banegas que gana la posición la cubre le pega el arco y la pelota que se va muy desviada la primera situación de peligro creada por el equipo de Leandro Iribarren si el partido que se demoró un poquito porque había un problema en la red que ahora está defendiendo el local tuvieron que arreglar algo ahí que estaba mal y ahora ya pudo comenzar el partido con Normaria bien sigue independiente Ramos con la pelota despeja el jugador de caza y pesca la recupera a Bersano la deja corta sale Emanuel Crederío traba y gana juega el pelotazo largo buscándolo al número 10 Facundo Esmil la tiene Fabre otra vez independiente que se hace dueño de la pelota intenta dominar el partido desde el primer minuto es lateral nuevamente para independiente Fabre que lo hace rápidamente con Diego Vanegas pero resta uno de los centrales creo que fue Ramiro Paso muy difícil los números para distinguirlo desde acá arriba de la gente de casi pesca huracán que se viene por el sector de izquierdo pelota que sale a cruzar Pablo Guete saque lateral para caza y pesca estamos 0 a 0 en los primeros minutos de este encuentro en el cual deberá sumar independiente hoy ya casi lo tiene está clasificado el el equipo de Méganos caza y pesca huracán independiente deberá ganar para no tener que esperar después el resultado entre 12 de octubre y almaceneros partido que se está jugando en Pringles en Medanos en Medanos ah bien bueno ahí quedó lesionado el jugador de caza y pesca se va a hacer el lateral a reponer nuevamente de manos el equipo visitante estamos en 5 minutos casi de este primer tiempo están empatando 0 a 0 independiente caza y pesca huracán o falta cobra el árbitro o toco la pelota en el árbitro por eso la vuelve a recuperar el equipo visitante bueno al no conocer a los jugadores se complica un poco los nombres más que nada así que sepan de cubar porque los números de las camisetas realmente no se distinguen sale con un pelotazo largo el jugador de independiente otro pelotazo devolviéndosela se prestan la pelota la tiene Sarti juega hacia atrás con Pablo Guetti con Fagioli perdón Fagioli otra vez va hacia arriba gana de cabeza el central de independiente la tiene caza y pesca que parece acomodarse en el partido la rebota en el jugador de independiente y se viene el primer tiro de esquina cuando estamos ya en 6 minutos de este primer tiempo el tiro de esquina para el equipo visitante hasta ahora pareciera que independiente por lo menos en los primeros minutos intentó tomar la pelota y la iniciativa pero se va acomodando el equipo visitante y empareja las cosas tiene su primer tiro de esquina juega corto devuelve devolución y el centro buscando al segundo palo viene muy pasado la tiene el jugador de de caza y pesca creo que es el número 11 Jonathan rebota en quipes despeja creedio rebota en quipes y es lateral para independiente a versano que se la deja a Manuel creedio creedio juega corto con Jan Sarti Sarti juega con Pablo Guetti nuevamente para Jan Sarti se mueven los jugadores de independiente Manuel creedio con la pelota saca el pelotazo cruzado estaba muy solo Facundo Smith pero gana el central uno de los centrales de caza y pesca hay lateral entonces para el local que lo va a hacer Fabre Fabre juega con Smith Smith quiere habilitar a Vanegas pero despeja al jugador de caza y pesca y se viene por la izquierda el equipo visitante que por ese lado me parece que ha encontrado algunos espacios hay confusión en el fondo saca nuevamente Pablo Guetti la pelota que se va al lateral y es nuevamente lateral y reposición para caza y pesca Huracán el equipo de Médanos que está tomando la iniciativa en este en estos minutos la marca de Fagioli ayuda Fabre recupera la pelota independiente Pablo Guetti que sale con pelotazo largo nuevamente la pelota la tiene caza y pesca la tiene número 10 Axel Rodríguez juega para su número 11 Kipes Diego Vanegas que baja muy atrás y recupera para el equipo local juega con Aversano Aversano Vanegas Vanegas quiere habilitar a Facundo Smith pero la tiene el jugador de caza y pesca toca al equipo visitante la tiene su número 8 Julián Chustuz juega hacia atrás con uno de los centrales el número creo que es el 5 Ramiro Pasos nuevamente casi pesca que se va acomodando y recupera la pelota creo que en el sector izquierdo es donde está teniendo algunos espacios el equipo visitante si creo que por ese lado va a buscar atacar va a buscar subir por la banda y de esa manera herir al rojo que tal vez en la defensa haya perdido un poco de solidez con la falta de Maxi si pero lo tiene también a su experimentado que hace que tuvo algunas lesiones Leandro Fagioli tal vez está un poco más falta de fútbol yo no sé como terminó el domingo creo que terminó golpeado Maxi Guete tiene credido juega para Diego Vanegas que la aguanta ante la marca del número 4 10 hay falta de Diego Vanegas sobre Ramiro Pasos y Estiro Libre para Caza y Pesca queda tirado el número 5 ha llegado más gente de la tribuna está ahí una noche no hace tanto frío por ahí nosotros esperábamos que la temperatura esté más más brava más fresca pero la verdad que está pasable hoy si si yo pensaba lo mismo no hoy la verdad que no viene siendo como los días anteriores no bueno ahí está tirado el número 5 parece tener un golpe bastante fuerte Ramiro Pasos de Caza y Pesca Huracán hay tiro libre para el equipo visitante que lo va a hacer Marco Davicino que se fue más o menos 8 metros más adelante donde fue la falta ahí retrocede el árbitro la pelota hacia atrás estamos llegando casi en los 12 minutos de juego bueno un golpe fuerte si sale el número 5 Pasos viene el pelotazo de Davicino termina en las manos de Leandro Estebanés que sale con pelotazo largo buscándolo a Facundo Smith cierra Cristian Allesta y es lateral para el rojo de Coronel Dorrego el mismo Facundo Smith que juega con Valentín Vanegas Diego Vanegas perdón hay una falta es lateral para Independiente lo hace Fabre saca mal y vuelve a perder la pelota Independiente primeros minutos entonces de este encuentro en el que están empatando 0 a 0 Independiente Casa y Pesca Huracán de Médanos remate desde la distancia quiere sorprender el jugador visitante se le va muy arriba la pelota el número 11 Quipes sale Estebanés con Pablo Guete mira a ver a quien dársela juega por debajo con Diego Vanegas juega con Facundo Smith hay falta hacia Diego Vanegas tiro libre para el rojo bueno y vamos a pasar a algunas de nuestras publicidades agradecemos a El Jardín que se encuentra en Lequerica 549 teléfono 406 214 ropa de blanco lencería y regalos agradecemos también a Tita personalizados que encuentran en Instagram como Ushua Tita 22 Facebook Tita Ushua y a su teléfono 2921 49 34 40 el centro el centro entonces de Facundo Smith que terminó en las manos después de un cabezazo en las manos del arquero Uriqueo nuevamente recupera la pelota independiente quiere restar se complica sale ahí Pablo Guete la saca lateral el lateral para el visitante que en estos minutos se ha acomodado en el campo de joven me parece que está mucho mejor si se siente cómodo por la banda izquierda sería de ellos ha buscado atacar por ahí de ese lado encontró el tiro libre también está llegando al área rival y no sé si independiente le habrá afectado el golpe del domingo del fin de semana seguramente seguramente como lo fue hoy a la tarde me parece ese golpe que estuvo hoy el atlético Mondermoso con Villarroza Villarroza en situaciones claves que tuvo que ganar con San Francisco y hoy que tenía que ganar para seguir en competencia la verdad que sacó lo mejor de sí Villarroza hoy fue contundente en el primer tiempo estaba ganando por cuatro tantos contra uno si era un partido clave fundamental ya la última fecha de esta zona tipo liguilla es y la verdad que sacó con actitud al frente de ese partido contra un rival conocido y difícil como es el atlético Mondermoso que se ha vuelto un clásico de Villarroza últimamente bueno tiene la pelota casa y pesca nuevamente va a tirar el centro es un jugador que termina en las manos de Bebo Estebanés Cristian Allesta sale con pelotazo largo Estebanés para Diego Vanegas cierra 10 la pelota que quiere habilitar Facundo Smith adversario y termina en las manos de Uriqueo que sale jugando corto con Ramiro Passos Passos juega con Cristian Allesta Allesta juega con su volante central pelotazo largo para Kipes pero está muy adelantado juega bien este equipo está jugando bien me parece que cuando tiene la pelota sabe que que es lo que hace y que es lo que lo que quiere intentar Acá nos preguntan que pasó con el 5 de casa y pesca está en cancha el 5 Ramiro Passos entró nuevamente ha sido como una paralítica me parece en esa jugada que salió parecía que era peor pero no ya está en cancha y está jugando Aversano juega hacia atrás con Pablo Guete independiente con la pelota pero no logra crear alguna situación de peligro Pablo Guete juega con Fagioli Fagioli con Fabri hacia la derecha va la marca de jugador de casa y pesca quiere habilitar su jugador Bruno Sánchez pero la pelota termina lateral es lateral para el equipo visitante estamos en 16 minutos están empatando 0 a 0 ya cerrando el grupo 2 independiente con casa y pesca huracán de Médanos el otro partido que se está jugando en Médanos 12 de octubre al más enero vamos 0 a 0 ahí preguntan cómo va el partido 0 a 0 0 a 0 entonces estamos aquí en el 14 de septiembre partido chato por ahora no se han creado muchas situaciones de gol y tal vez les conviene este empate a los dos el empate le conviene con un punto ya estaría sellando su clasificación independiente pero bueno depende también de que 12 de octubre no gane si suma solamente un punto así que creo que independiente tiene que salir a buscarlo porque si no se estaría quedando afuera tal vez que dan afuera depende del otro resultado la gente almacenero no estaba mirando bueno tal vez creo que le conviene más el empate a casa y pesca independiente si bien suma de acuerdo a cómo se dé el partido pero deberá después esperar el resultado del partido entre 12 de octubre almacenero y creo que no se debería complicar nunca es cómodo tener que depender de otro resultado creo que poder depender de uno mismo es lo mejor que puede hacer un equipo y por eso tiene que salir a buscar la victoria hoy a la tarde en un momento del partido entre el Atlético y Villa Rosa estaba clasificando el Atlético Montermoso y fíjate cómo terminaron las cosas hasta un momento clasificaba San Francisco y Socialas Kazubi y después terminaron clasificando San Francisco y Villa Rosa así que puede pasar de todo en estos grupos porque son equipos realmente muy parejos más allá de que el que ha terminado y es muy lejos y hoy está eliminado es almacenero de Pringles pero han sido muy parejos y hay que estar atentos cómo terminan en las posiciones de acá porque se cruzan con el grupo 1 San Francisco Villa Rosa así que se podría dar también un cruce entre a ver Villa Rosa e Independiente si depende de las posiciones si ambos quedan segundos no se cruzarían acá nos ponen un dato adversario Diego Vanegas Valentín Díaz y el 4 de Casa y Pesca hicieron infantiles juntos en Olimpo se conocen se conocen se conocen se conocen si jugadores que tienen otra escuela bueno recordamos que Diego Vanegas y Abersara están aquí por pedidos exclusivos de Leandro Grigarra bueno la pelota la primer llegada más clara de Casa y Pesca que termina en las manos de Estebanés que sale jugando nuevamente con Alejandro Ramos por el sector izquierdo que levanta la cabeza no tiene con quien jugar juega nuevamente hacia atrás con Pablo Guete no encuentra la salida me parece independiente con quien quien se tiene que hacer cargo tal vez baja mucho Diego Vanegas y Facundo Smith que creo para mi se tendría que hacer cargo de la pelota también pero le está costando la salida al equipo local pelotazo largo entonces de Pablo Guete que la deja corta y cierra el número 4-10 la pelota para Justus Justus que habilita al jugador por la izquierda quiere diludir a Estebanés rebota una clara para el equipo local rebota en el jugador de Independiente hubo mano no hubo mano ahí hubo un rebote medio extraño el jugador se fue a buscar la pelota como para no entrar en la discusión ahí con el árbitro y los jugadores de Casa y Pesca porque un poco sospechosa pero creo que pegó en el cuerpo del jugador no en el brazo puntualmente Bruno Sánchez era el jugador de Independiente en el cual rebotó tal vez no estaba muy despegada la mano pero bueno el árbitro da tiro de esquina que tiene por tercera vez el equipo visitante que está mejor en estos minutos viene el centro pasado termina afuera del área las quiere meter nuevamente Kipes pero la pelota termina en las manos de Esteban que busca con quien salir sale con remate largo buscándolo a Diego Vanegas que intenta dominar pero sale jugando el número 4 creo que fue que termina golpeado o uno de los centrales Davichino me parece que es el que quedó tirado está muy lejos de acá y no se ven bien los números con el jugador de Independiente quedó tirado el jugador de Caza y Pesca pero no sé que estará reclamando el jugador de Independiente parece que el Caza y Pesca le pide le reclama el golpe de Diego Vanegas al jugador de Caza y Pesca queda tirado nuevamente agradecemos a los comercios que nos acompañan Almendra Nails teléfono 2932 404110 que ofrece servicio de pestañas esmaltado de uñas semipermanente y capping agradecemos a Mate que nos acompaña tenemos el Mate acá con nosotros hace mates personalizados termos lo pueden contactar al teléfono 2921 493806 22 minutos estamos el encuentro está parado se recuperó el jugador de Caza y Pesca hay lateral para Independiente lo va a hacer Fabre juega hacia atrás con Sarti la tiene Ian Sarti nuevamente a Fagioli cada vez más atrás Fagioli a Crederío busca por la izquierda Independiente no logra crear situaciones claras para llegar al arco del arquero Uriqueo Guete con Crederío lo habilita a Valentín a Diego Vanegas perdón ante la marca de su número 2 de Avicino la tiene a Bersano nuevamente se le va a 10 le gana la posición 10 sale con pelotazo largo la pelota que se termina haciendo al lateral saque de manos para Independiente Crederío buscándolo a Smith saca de Avicino la recupera Bersano aguanta Bersano ante la marca de 10 toca 10 y es lateral para Independiente lo hace Bersano con Crederío Crederío a Bersano nuevamente gana 10 la tiene el número 11 Kipis juega hacia el medio con su número 5 Ramiro Pasos la pelota que termina nuevamente en lateral para el equipo rojo Julián Giustuz sale con pelotazo largo otro pelotazo más de Leandro Fagioli la pelota que anda por el aire Janssen y más arriba es a ver quién le pega más arriba va Facundo Asmir quiere ganar la posición gana de Avicino juega hacia la izquierda nuevamente sale limpio el equipo visitante allí es donde hace la diferencia por aquel sector triangular quedó larga la pelota y se va al lateral es lateral para el equipo de Leandro y Luis Barren estamos estamos en casi 25 minutos están igualando 0 a 0 independiente caza y pesca huracán y nos envían saludos desde la dirigencia de 12 de octubre gracias por la transmisión nos dice Gastón Gómez bueno saludos desde aquí desde Coronel Dorrego a la gente de 12 de octubre el lateral nuevamente para Independiente lo hace Fabre jugó con Salti nuevamente Fabre Diego Baneda que quiere habilitar a Smith pero le sale muy arriba sin dirección y es lateral va a recuperar la pelota el equipo visitante allí está con el lateral juega hacia adentro con el jugador Rodríguez ataca el equipo visitante que está mejor en estos minutos ha creado alguna situación tal vez no de tanto peligro pero ha creado alguna situación está llegando más gente a la tribuna aquí abajo y ha venido algo de gente desde desde Medan también acompañando a casi pesca huracán la pelota que termina en el fondo va a ser saque de arco para Independiente lo va a ser Estebanés juega corto con Fagioli Fagioli que juega con Pablo Guete Pablo Guete creerío y el pelotazo largo buscándolo a Diego Vanegas ante la marca del jugador de casi pesca engancha hacia afuera tira el centro hacia atrás rebota saca pasos la pelota que termina en el lateral es el lateral para Independiente lo hace rápidamente Favre se complica Sarti perdón se complica sigue Sarti juega hacia atrás con Favre Favre que engancha hacia el medio juega con Pablo Guete y nuevamente a comenzar el equipo local se acerca Alejandro Ramusen juega con Guete Guete con Ramusen no se le acerca a nadie la tiene Bruno Sánchez jugó con Sarti Sarti quiere habilitar a Diego Vanegas recupera la pelota la tiene el equipo rojo pero está muy enredado recupera la pelota nuevamente el equipo visitante pelotazo largo que saca a Yesta la pelota que anda de un lado hacia otro no son precisos en el juego nuevamente a Yesta que resta y recupera la pelota para el equipo visitante dividen el balón en determinadas partes del campo donde puede ser peligroso esos errores recordemos que en el último partido independiente que jugó con Suterri algunos errores marcaron la diferencia incidieron en el resultado en el partido con Suterri si este independiente no es el independiente que hemos visto en otras ocasiones creo que no está siendo incisivo a la hora de llegar al área ha pisado pocas veces el área rival y no vemos esa rapidez que por ahí pudimos observar frente a almaceneros que nos había llamado mucho la atención porque los veíamos muy rápidos muy atentos a los chicos de independiente hoy vemos un equipo más estático que está recurriendo mucho a este recurso de tirar el pelotazo hacia arriba no es común en independiente en el juego que ha mostrado en esta primera parte del año tal vez tiene que ver mucho con el rival el día que vinimos a verlo con almaceneros tal vez almaceneros dejaban más espacios y después bueno impuso un ritmo de juego que no logró mantenerlo es imposible también pelotazo largo de Alejandro Ramos invitándolo a Barzano que le pega el arco cruzado y la pelota se va afuera saque de arco para caza y pesca si ahí llega al área una de las pocas veces que ha llegado al área independiente logra rematar al arco que tal vez no se le había dado tal vez para mi creo que la habilitación de Alejandro Ramos fue muy buena el tirarse un poco atrás Alejandro Ramos puede intentar eso habilitar con algún pelotazo largo creo que tendría que haber encarado más Valentina Barsano para tirar el centro o tratar de acercarse más hacia el arquero Uriqueo sale Davicino con pelotazo largo para caza y pesca divide la pelota recupera Fabre nuevamente la recupera caza y pesca la tiene su número 10 Rodríguez recupera nuevamente independiente con creerío la pelota que anda en el medio se divide se ensucia el juego nuevamente caza y pesca con su número 8 Justus la pelota que queda abollando y termina en las manos de Leandro Esteban es un juego muy deslucido es el partido que vinimos a buscar está un poquito mejor con la pelota el equipo visitante pero no se crean situaciones situaciones claras de gol y nos llega información desde Médanos donde 12 de octubre y almaceneros están empatando 0 a 0 le agradecemos a Gastón Gómez que puso acá el resultado bueno así están las cosas también en Médanos con 12 de octubre almaceneros se viene el jugador David Chino que juega con Jonathan Kipes tiene la pelota Kipes juega hacia el otro sector no logro divisar la camiseta del Ramiro Pasos con el pelotazo habilitándolo a 10 engancha hay falta de Aversano es tiro libre para el equipo visitante vamos a ver si utiliza saben utilizar este tipo de jugadas también es el que más propone el que más anda merodeando el área grande de Independiente Kasepeca en estos minutos está mejor está entrando en los 32 minutos de juego hay tiro libre que lo va a hacer Lucas Biondo jugada peligrosa puede venir la apertura del marcador y en el centro de Lucas Biondo pasado la pelota que se va afuera saque de arco para Independiente de Coronel Dorrego acá nos ponen desde Gimnasio Oxígeno de Marco Davicino siguiendo la transmisión bueno saludos saludos a la gente que sigue la transmisión que hay muchos conectados siguiendo el partido estamos 0 a 0 recordamos divide la pelota Independiente está costando el juego le está costando el partido no logra tener la iniciativa y se planta mucho mejor el equipo visitante lateral de Fabre buscándolo a Smith que aguanta que juega hacia atrás para Bruno Sánchez Bruno Sánchez más atrás con Ian Sarti que quiere salir jugando la pierde pero termina el Bebo Estebanés complica el equipo local encuentra la salida hace buena presión el equipo visitante lo espera y le trata de salir por los costados por lo general lo hace por la izquierda y es donde ha creado más peligro Diego Vanegas muy atrás nuevamente para Pablo Guete Pablo Guete que va a salir con un pelotazo largo no habilita a Fagioli hacia la derecha Fagioli lo busca a Fabre se viene independiente por el sector derecho la tiene Bruno Sánchez que engancha está en el círculo central juega más atrás con Alejandro Ramusen Alejandro Ramusen Facundo Smith que la aguanta hay falta dice que no la tiene Ramusen se viene independiente Diego Vanegas quiere habilitar a Fabre la pelota que se va muy larga y es saque de arco para el equipo visitante acá Franco nos escribe estamos alentando al rojo desde Luján está fresco está fresco está fresco pero acá es pasado en Dorre pasado y agradecemos a la gente del rojo de Independiente que nos permitió estar en la cabina nosotros acá estamos muy tranquilitos y sin frío bueno se va a hacer el saque de arco se toma su tiempo el arquero Uriqueo este resultado como se está dando el otro me parece que le conviene a los dos el empate si con este resultado estaría clasificando Independiente en el segundo lugar caza y pesca en primer lugar y pendiente en el segundo lugar bueno sale el pelotazo largo de Alejandro Ramos en Davicino que quiere despejar la deja para Facundo Smith juega con Aversano se viene Independiente habilita Diego Banegas entra al área le pega cruzado el arquero Uriqueo que saca la pelota que sigue adentro termina en tiro de esquina la más clara para Independiente si la más clara ahí logró ser incensivo Diego Banegas uno de los atacantes más peligrosos que tiene el rojo que ha vuelto de algunas molestias que tenía no había podido jugar algunos partidos pero ahora está en cancha y va a buscar su gol goleador de Unión Regional se viene el tiro de esquina entonces para Independiente pelotazo que viene hacia el centro del arco pero despeja de Avechino fue la más clara donde se juntaron los tres más peligros que tienen pendiente la pelota que va a buscar Bruno Sánchez no hay falta sale jugando calza y pesca con pelotazo largo habilitándolo a su jugador por la izquierda cierra Fabre gana la posición y gana la pelota juega con Fagioli Fagioli que quiere jugar hacia el medio no busca por la derecha lo habilita a Facundo Smith Facundo Smith para Diego Banegas que aguanta se viene Independiente se viene Facundo Smith en cara hacia el área entra dentro del área tira cruzado la pelota que termina débil a las manos de Uriqueo se animó Independiente fueron dos jugadas creo que las mejores en lo que va el partido si los momentos más lúcidos del rojo donde han podido conectarse sus jugadores hubo por momentos errores en los pases no se encontraban entre ellos pero ahora están supliendo esa deficiencia y están llegando al área el centro de Aversano que no es preciso se va por detrás del arco donde se encuentran Diego Banegas Aversano y Smith han salido las mejores cosas sumado a la de Alejandro Ramusen que ha levantado un poquito su nivel en estos minutos y le ha dado claridad al juego de Independiente saque de arco entonces para caza y pesca lo va a hacer Facundo Uriqueo que se toma su tiempo con este resultado como se están dando las cosas están clasificados los dos primero caza y pesca segundo Independiente pelotazo largo del arquero Uriqueo gana Fagioli en las alturas la tiene Bruno Sánchez juega con Alejandro Ramusen quiere habilitar a Aversano cierra el número 410 pelotazo largo allí es donde creo que tiene problemas Independiente por el sector de Fabre le ha ganado mucho el jugador de caza y pesca Ramiro Paso con el pelotazo saca de cabeza Pablo Guete a Aversano con espacio terreno y tiene la pelota habilita a Diego Vanegas se engancha hacia afuera se viene el hábil jugador de Independiente opta por rematar al arco desde muy lejos la pelota que se va muy ancha nuevamente saque el equipo visitante no sé si le va a servir esas jugadas al rojo creo que lo que tienen que buscar ahí llegando al área es asociarse entre Vanegas Smith a Bersano que son jugadores muy peligrosos creo que tienen que buscar más esa asociación para para poder generar más peligro cuando lo hicieron que se juntaron los tres a Bersano Vanegas y Smith creo que salieron las dos mejores situaciones para Independiente Bruno Sánchez con la pelota la tiene Independiente nuevamente abre hacia la izquierda con Crededio Crededio por debajo buscándolo a Smith quiere habilitar a Diego Vanegas que se quedó parado nos continuó la jugada y es lateral para el equipo de Casa y Pesca nos escribe acá Flor Ferrada saludos desde Pedro Luro siguiendo la transmisión alentando a Casa y Pesca bien la G de de Médanos de Pedro Luro siguiéndonos en la transmisión de Radio Deportiva mañana mañana a partir de las 19 horas como todos los días a través de la AM 1470 vamos a estar analizando todo lo que ha ocurrido o está por ocurrir en este partido entre Independiente y Casa y Pesca la tiene a Bersano hay información desde Médanos gol de 12 de octubre bueno este resultado complica un poco las cosas para Independiente está ganando entonces 12 de octubre 1 a 0 y se está quedando Independiente afuera entonces así es gana entonces 1 a 0 con este resultado con esos 3 puntos lo estaría pasando a Independiente en el caso de que este partido termine de esta manera termine con un empate Diego Vanegas para Bersano Bersano para Vanegas Vanegas con Crededio Crededio que quiere tirar el centro no puede ante la marca de Ramiro Paso se viene el equipo de Casa y Pesca gana Fagioli creo que hubo falta sale jugando con Bruno Sánchez Sánchez con Jan Sarti Independiente con la pelota Independiente que tiene que buscar el arco rival porque está ganando 12 de octubre y en estos momentos se está quedando afuera el equipo local Pablo Guete que abre hacia la derecha con Bruno Sánchez que intenta hacia el medio la pierde la recupera nuevamente Bruno Sánchez juega con Fagioli Fagioli con Guete tiene espacio tiene tiempo juega corto con Alejandro Ramusen se le va la pelota larga recupera la pelota nuevamente Independiente Sarti juega limpio hacia la derecha con Favre Favre con Facundo Smith Facundo Smith quiere habilitar nuevamente a Favre cierra al jugador Allesta nuevamente Allesta sale con el pelotazo largo despejando todo peligro partido está entonces en 40 minutos 0 a 0 se nos va este primer tiempo entre Independiente de Coronel Dorrego y Casa de Pesca de Médanos saludamos acá a nuestro colega Juanjo Jurs que estuvo transmitiendo el partido entre el Atlético Montermoso y Villarrosa y saludamos también a Fabián Díez que nos pone gola muy buena la transmisión saludos para Juanjo saludos para todos hoy estuve escuchando el relato te dejaron saludos ahí te dejaron saludos muchas gracias bueno muy buen relato esta victoria tal vez no digo impensada pero tal vez muy abultada entre el Atlético y Villarrosa lo que se dio hoy por la tarde me parece que estarás de acuerdo Juanjo sorprendió a todos por lo abultado no es porque no le puede ganar Villarrosa al Atlético Montermoso nos comentan por ahora Independiente y 12 de Octubre tienen los mismos puntos y la misma diferencia de gol así que habría que recurrir a la tabla para ver los goles convertidos por cada equipo vos sabés que te iba a decir exactamente lo mismo porque me parece que están iguales en todos Independiente y 12 de Octubre después ya en el entretiempo vamos a mirar bien la tabla pero me parece que sí que tiene razón en el comentario me quedaba esa duda de de que Independiente y 12 de Octubre de Medanos quedaban iguales en todo nos envían acá más saludos Alberto Cisneros muy buena la transmisión nos envían saludos desde Medanos buena la transmisión muy raros los resultados de hoy a la tarde nos ponen por acá no sé si raros por ahí tal vez abultados creo que San Francisco le podía ganar a 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 una una diferencia futbolística y física importante si me llama la atención lo agustado que fue el Atlético Montermoso y Villarroza en el primer tiempo Villarroza le está ganando 4 a 1 es un golpe muy duro para el Atlético Montermoso que también está pensando ahora, se enfoca en el torneo de unión regional este fin de semana, el domingo no, el lunes, la fecha se pasa para el lunes, se va a enfrentar de visitante contra Ferroviario habrá que ver cómo queda qué efecto hace en lo psicológico en todo lo demás la derrota, la dura derrota hoy del Atlético Montermoso y vuelvo a repetir Villarroza siempre que tuvo que sacar algo más en los partidos que tenía que ganar como San Francisco y el de hoy a la tarde Villarroza sacó algo más y los ganó, hoy los ganó contundentemente saca el arquero Uriqueo sale jugando con Allesta Allesta juega con su número 5 Ramiro Pasos habilita hacia su compañero que juega hacia arriba el número 10 Rodríguez quiere habilitar pero la pelota termina en saque de manos para Independiente ya estamos entrando en los últimos minutos de este primer tiempo en el 14 de septiembre entonces están igualando Independiente de Coronel Dorrego Caza y Pesca Huracán de Médano 0 a 0 Allesta con el pelotazo habilitando a su compañero Jonathan Kipes pero sale jugando Fagioli 3 minutos más 3 minutos más creo que se van a jugar se nos va este primer tiempo queda la pelota ahí habilitada para Kipes la salida de Estebanes le pegó en el palo ¡Gol! 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 Gol de Caza y Pesca cuando ya se bajaba el telón de estos primeros 45 minutos quedó muy solo Kipes por el sector derecho el remate alto pega en el palo decreta el primer tanto el 1 a 0 para el equipo visitante malas noticias para Independiente malas noticias para el local está ganando 2 de octubre y está perdiendo entonces Independiente el equipo de Leandro Fagioli se está quedando afuera el gol de Kipes entonces ¡Gol! pegó en el palo nada que hacer Estebanes y el primer tanto entonces está el partido ya casi cuando estamos cerrando los primeros 45 minutos se viene Vanegas para Independiente en cara a Diego Vanegas le pega el arco por debajo termina las manos del arqueo Uriqueo está un poquito mejor Independiente había insinuado alguna situación de gol pero deja algunos espacios el rojo en la última línea lo aprovechó el equipo visitante y decretó el primer gol está ganando entonces casi pesca 1 a 0 remate de larga distancia de Jonathan Quipes nuevamente pero la pelota que se va afuera justo cuando parecía que se estaba empezando a acomodar Independiente llega el gol de caza y pesca y acá todos los hinchas de de Médanos que nos están siguiendo dejan su aliento para el equipo se fue Fabra entonces lesionado ingresó en Independiente también malas noticias para el equipo rojo el número 14 Leandro Excel está cayendo Independiente y se está quedando afuera de este torneo regional federal amateur la etapa de clasificación la tiene Smith la aguanta se da vuelta hay falta de 10 Smith que habilita a Diego Vanegas se la deja a Alejandro Ramos en Vanegas está adelantado está adelantado Diego Vanegas era gol para Independiente pero estaba claramente adelantado el jugador del equipo local era buena la jugada la habilitación de Alejandro Ramos Sí ahí está intentando llegar al área intentando sorprender a Casa y Pesca rápido volver a meterse en partido rápido Independiente no se puede quedar necesita salir a buscarlo Pelotazo largo de Davichino recupera a Alejandro Excel va a buscarla arriba a Alejandro Ramos la tiene el jugador de Casa y Pesca recupera Crede Diva Barzano que le queda larga se le va la pelota es lateral para Casa y Pesca que luego va a ser el número 4 Valentín Pasos se nos va al primer tiempo está cayendo el local y se está quedando afuera entonces de la etapa de clasificación en el torneo regional federal amateur rebote en Leandro Excel nuevamente es lateral para el equipo visitante que lo hace Valentín 10 recupera Excel juega con Abersano Excel nuevamente recupera Ramiro Pasos habilita hacia el sector izquierdo a Jonathan Kipes engancha juega hacia el medio está mejor el equipo visitante el desconcierto en la última línea de Independiente que se está quedando afuera entonces en la siguiente instancia ya estamos entrando en 48 minutos de juego se nos va el partido se nos va el partido y hay tiro de esquina entonces para caza y pesca acá nos comentan el 4 es Valentín 10 de caza no sé si está anotado si le saqué un apellido le saqué un apellido Valentín 10 para que no sea muy largo pelotazo buscando el segundo palo del jugador de caza y pesca se va por afuera repone Independiente desde el fondo hay gol de 12 de octubre va ganando por 2 a 0 frente a Almaceneros bueno malas noticias que llegan desde Médanos para Independiente gana 12 de octubre entonces 2 a 0 la tiene Crededio engancha quiere salir jugando juega nuevamente hacia atrás con Pablo Guete se termina el árbitro da el final se fueron los primeros 45 minutos está ganando caza y pesca por un tanto contra 0 acá nos comentan que se queda fuera 12 de octubre por ahora por diferencia de gol vamos a ver vamos a sacar las cuentas ahora nos comenta Juanjo Hurst tremendo los relatos muy claros los comentarios abril linda transmisión bueno muchas gracias ahí vamos a mirar bien la tabla porque quedan dudas y creo que estamos voy a estar de acuerdo con Juanjo porque hay que ver los goles los goles a favor y en contra pero bueno eso lo vamos a estar analizando entonces en este entre tiempo que tenemos está ganando entonces el equipo visitante que creo que sin mucho sin mucho ha sido un poquito mejor que que independiente hubo una clara situación en la cual pudo concretar y esa habilitación que le quedó al jugador de caza y pesca solo sobre el sector derecho remate al primer palo y veo a Estebanés que no pudo hacer nada entonces está ganando el visitante por un tanto contra cero hacemos un corte y regresamos desde el 14 de septiembre local independiente está cayendo entonces por un tanto contra cero frente a caza y pesca de medanos quédense prendidos sigan el instagram de radio deportiva de geop y mañana a partir de las 20 horas estamos analizando todo lo que ha ocurrido en este partido trascendental para seguir en competencia para el equipo local y seguir en la buena cena en este torneo regional federal amateur la etapa de clasificación que le ha costado los últimos partidos a los equipos que están participando en este torneo el atlético Monthermoso quedó afuera Villarosa sigue clasificó y hasta ahora independiente le está costando le está costando el partido aquí en su casa hacemos un pequeño corte ya regresamos muchísimas gracias a todos por estar ahí y seguir la transmisión de radio deportiva regresamos desde el 14 de septiembre entonces vamos a corroborar varias cosas lo hizo Julián Justus para Casa y Pesca y la tabla de posiciones con este triunfo de Casa y Pesca que se queda con 13 puntos y el triunfo de 12 de octubre lo pone con 10 puntos en segundo lugar está quedando fuera entonces el equipo de independiente vamos a ver si puede revertir las cosas en este segundo tiempo está por comenzar ya entonces los segundos 45 minutos va a mover el equipo visitante recordamos el gol de Casa y Pesca Justus Julián Justus para poner el 1 a 1 parcial el cual el equipo visitante Casa y Pesca de Meda nos está ganando por un tanto contra cero y la tabla de posiciones Casa y Pesca lo encuentra ahora con 13 puntos puntero y 12 de octubre con 10 cuando comienza entonces el segundo tiempo mueve la pelota el equipo visitante cierra Sánchez Bruno Sánchez juega con Exel y otra vez con Sánchez Sánchez hacia atrás para Fagioli Fagioli juega con Diego Vanegas Vanegas con Sánchez la pelota que no se va se viene independiente la marca férrea para Diego Vanegas la habilitación de Exel para el mismo Vanegas pero hubo falta anteriormente y es tiro libre para Independiente que deberá empatar lo más rápido posible así se pone en partido tiro libre para Independiente lo va a hacer Diego Vanegas Fagioli Pablo Guete viene el centro pelota que pasa le quedó al jugador Independiente el remate el remate saca el arquero Uriqueo al tiro de esquina hay tiro de esquina para el rojo remate de Alejandro Ramusen estamos en el primer minuto de juego primer tiro de esquina para Independiente que deberá empatar el partido lo antes posible viene el centro resta a Davichino de cabeza aguanta el jugador de casa y pesca gana gana Gian Sarti pelota que anda en el aire nuevamente la recupera casi pesca cierra Bruno Sánchez Davichino que sale a cerrar nuevamente Sánchez habilita a Ramusen quiere habilitar hacia la izquierda Smith no puede la pelota tiene a Bersano juega con Sarti con Excel Sánchez aguanta Diego Vanegas hay falta hay falta de allesta y es tiro libre para Independiente nos escriben acá desde la cuenta de Casa y Pesca Horacán saludos del CM de Club Casa y Pesca Horacán excelente transmisión muchísimas gracias tiro libre peligroso para Independiente deberá empatarlo lo antes posible para ponerse en partido Diego Vanegas quien va a ejecutar estamos 1 a 0 ganando el visitante Diego Vanegas rebota el jugador de Casa y Pesca la pelota que pasa muy cerquita del travesaño y es tiro de esquina para Independiente que lo va a hacer con el Rush Smith se viene con todos los primeros minutos Independiente habilita Diego Vanegas corto nuevamente para Smith echa el centro muy pasado no hay nadie la recupera el equipo visitante la va a buscar Bersano se le va afuera es lateral para Casa y Pesca independiente que tiene que buscar rápido ponerse en partido porque se está quedando afuera y necesita ganar ahora solamente hay que decirlo de ganar y está cayendo por 1 a 0 así es necesita ganar y está cayendo por 1 a 0 está ganando 12 de octubre y lo está dejando afuera hay falta del jugador independiente de Manuel Creadío estilo libre para Casa y Pesca agradecemos al doctor Mariano Sánchez Córdoba y el odontólogo que está en 28 de julio 4 a 94 en Trello Chubut autoservicio Los Hermanos esquina Belgrano y 13 de diciembre pedidos al 29-21-440-855 Electro del Cordobés Yrigoyen 547 teléfono 405-364 lateral para Independiente lo hace Bruno Sánchez Pablo Guete abre hacia la izquierda con Aversano se le va por detrás Creadío el centro hacia la derecha buscándolo a Banegas recupera nuevamente la pelota con Excel en el medio hay que falta sigue Excel quiere habilitar Alejandro Ramos no hay falta recupera nuevamente la pelota el equipo visitante con su arquero Uriqueo 1 a 0 está ganando Casa y Pesca 2 a 0 está ganando 12 de octubre almaceneros y lo está dejando fuera Independiente hay una amarilla para el jugador de Casa y Pesca y estiro libre para Independiente sale jugando Pablo Guete con Fagioli Fagioli con Ramusen Ramusen nuevamente con Fagioli se complica Independiente hace la gana del jugador de Casa y Pesca nuevamente Pablo Guete otra complicación más pero sale jugando el central del rojo sigue Pablo Guete habilita a Alejandro Ramusen quiere tocar corto con Excel la pierde el equipo local se prestan un ratito la pelota la tiene Barrezano juega hacia al medio con Alejandro Ramusen la aguanta Diego Vanegas no hay falta sale jugando David Chino quiere habilitar a su compañero la pelota la tiene Bruno Sánchez que juega hacia atrás con Fagioli Fagioli Sarti Independiente mucho con la pelota pero no logra gravitar en el juego Facundo Smith que quiere habilitar a Ian Sarti va por este lado Diego Vanegas la pelota que termina en el fondo saque de arco para Independiente le está faltando la puntada final a Independiente porque ha logrado pisar el área pero no ha generado peligro repito como dije en el primer tiempo se tienen que asociar sus delanteros que cuando encuentran el pase encuentran la conexión entre sí han generado mucho peligro son muy contundentes pero no lo están pudiendo mostrar Sarti que recupera la tiene el número 5 Ramiro Pasos se viene nuevamente casa y pesca con Lucas Biondo el pelotazo que va hacia la derecha buscándolo a Jonathan Quipes se viene casa y pesca y domina en el juego buena habilitación entra por el sector derecho el jugador de casa y pesca al centro resta Excel la pelota que queda bollando nuevamente la recupera Independiente Alejandro Ramos en juega para Diego Vanega sale Davicino con pelotazo largo la recupera el rojo la tiene Bruno Sánchez juega hacia atrás con Fagioli mira toca corto con Ian Sarti la tiene Independiente no logra salir no puede salir no lo deja casa y pesca se agrupa bien en el fondo y medio campo no le deja espacios y le está complicando el partido nos llegan novedades desde Médanos le agradecemos mucho a Gastón Gómez que nos escribe gol de 12 de octubre gana por 3 a 0 frente a almaceneros de Pringles bueno clara victoria entonces de 12 de octubre de Médanos frente a almaceneros se están clasificando entonces los dos equipos de Médanos casa y pesca y 12 de octubre deberá empatar lo más rápido posible Independiente pero con el correr de los minutos se vuelve a acomodar el equipo visitante la tiene Fagioli juega hacia atrás con Pablo Guete Independiente que intenta pero no lo logra nuevamente Fagioli Fagioli para Sarti que quiere habilitar a Diego Vanegas la pelota que rebota en Alleste y es lateral para el rojo lo va a hacer rápidamente Bruno Sánchez lo hace con Alejandro Ramus juega con Smith Ramus Vanegas Vanegas que lo marcan entre tres la pelota que queda ahí se divide el juego muy trabado en ese sector la tiene Biondo juega con el número cinco pasos la pelota que le quedó al ruso Smith se viene Independiente el centro por bajo para Diego Vanegas rebota en el mismo Vanegas saque de arco para casa y pesca intenta intenta ahí asociar sus jugadores sus volantes pero no logra llegar a una posición donde le generen peligro al arquero de casa y pesca y de esta manera van pasando los minutos se complica cada vez más la clasificación del rojo tal vez tal vez creo que de no poder entrar a un toque como lo intentan hacer Smith Ramosen y Vanegas en algunos momentos el remate de larga distancia me parece que lo tendrían que empezar a utilizar un poco más la pelota que la vuelve a recuperar creedido sale jugando con Pablo Guete Pablo Guete habilita Smith cierra David Chino la tiene su número cinco Ramiro Pasos juega con el jugador su compañero que quedó en el suelo quedó tendido hay falta para el Viltante hay amarilla entonces para Leandro Exel recordamos que Leandro Exel ingresó por Favre lesionado estamos en diez minutos está ganando casa y pesca uno a cero con gol de Justus la tiene Kipes quiere jugar con su compañero gana en el suelo Fagioli Ian Sarti juega con Diego Vanegas que aguanta para Alejandro Ramus hay falta sobre Diego Vanegas estiro libre para Independiente Exel que lo hace rápido con Fagioli Fagioli que casi pierde la pelota juega con Pablo Guete se viene Independiente abra hacia la izquierda con Manuel Crededio pelotazo largo que viene buscándolo a Diego Vanegas gana el jugador de casa y pesca la tiene Exel que ha entrado bien juega con Bruno Sánchez quiere desbordar cierra el número diez Axel Rodríguez y la pelota que termina en otro tiro de esquina para Independiente tiro de esquina que lo va a hacer Facundo Smith en el centro la va a buscar Pablo Guete gana el jugador de casa y pesca intenta meterla nuevamente a Bersano saca con los puños Uriqueo la pelota que termina en el lateral va a reponer de manos Independiente en la noche de fútbol lateral de Manuel Credio quiere meter hacia el área pero resta el jugador de casa y pesca que no puede salir lo tiene Independiente pero no le crea situaciones sale jugando Ian Sarti habilitando a Credio que estaba solo cierra el jugador de casa y pesca nuevamente la tiene Pablo Guete que se había quedado arriba pero pierde la pelota se viene caza y pesca empieza a encontrar espacios la marca de Leandro Excel es lateral para el equipo visitante que aprovecha los errores de Independiente aprovecha los espacios y le está complicando la noche al equipo rojo agradecemos a todas las personas que están conectadas que se están sumando a Radio Deportiva y también a los comercios que nos acompañan a Electro el Cordobés que se encuentra en Yrigoyen 547 teléfono 405364 también a Carnes Don Silverio que se encuentra en Esquina Belgrano y 13 de Diciembre y en Avenida Fuerte 54 se viene Independiente quiere habilitar a Alejandro Ramos al Ruso Smith la pierde vuelve a recuperar Independiente otra vez divide y pierde Alejandro Ramos en la tiene número 10 de Caza y Pesca hace el Rodríguez no hubo falta no cobra nada el árbitro vuelve a recuperar Rodríguez el lateral para Independiente se hace sucio trabado muy disputado en la zona media lateral largo buscándolo a Diego Ganeja que mete el centro no había nadie viene por este sector Smith saca su número 3 a Yesta la tiene Independiente Fagioli jugando con su capitán Pablo Guete Pablo Guete con Sarty Sarty con Excel Excel con Manuel Credigo nuevamente se viene Independiente abre hacia la izquierda con Aversano Aversano que engancha intenta la individual sigue Aversano tiene que jugar atrás con Credigo Credigo y saca al centro nuevamente gana el jugador de calza y pesca le queda Sarty le quedó larga y dividió el balón otra vez Excel se viene el rojo desprolijo pero se viene Independiente la tiene Aversano Aversano que juega hacia el medio para Smith habilita a Aversano nuevamente para Independiente el remate atrás entraba Alejandro Ramos en la pelota que se va larga no alcanzó a conectar pudo estar el empate Independiente la tiene Bruno Sánchez que la aguanta en el en el tiro de esquina sigue Independiente la tiene Diego Vanegas engancha se va Diego Vanegas se entra al área sigue Diego Vanegas saca el remate la pelota la pelota la pelota la pelota que se va afuera estuvo casi el empate Independiente es un poquito más cuando se juntan Smith Aversano Diego Vanegas pero le está costando ese juego asociado si por ese lado tiene que ir el partido para Independiente creo que fueron las situaciones más claras de todo el partido teniendo en cuenta también el primer tiempo tienen que asociarse sus delanteros Smith Diego Vanegas son muy peligrosos y se nota se nota cuando pueden jugar en conjunto Uriqueo con el saque de arco pelotazo largo buscándolo por aquel sector al jugador de casa y pesca vuelve a recuperar la pelota Independiente cierra creedío sale con pelotazo largo buscándolo al ruso Smith se roda Vicino y la pelota que se va afuera es lateral para Independiente estamos en 15 minutos 20 el partido está 1 a 0 con gol de Justus en los primeros 45 minutos ya cerrando los primeros 45 minutos puso el 1 a 0 Independiente con la pelota juega Ian Sarti tiene que jugar hacia atrás con Fagioli Fagioli habilita a Bruno Sánchez de buen partido el volante por derecha de Independiente Excel Ramusen Sánchez engancha Sánchez con Ramusen hay falta sigue Diego Vanegas la tienda Barzano abre hacia la izquierda está Emanuel Crederío el centro rasante rebota en un jugador de casa y pesca momento Independiente nuevamente el centro entra el jugador Diego Vanegas pero Uri Iqueo se queda con la pelota otra situación clara de gol tal vez desprolijo se viene Independiente pero se viene merece un poquito más si está generando cada vez más situaciones para poder llegar al empate pero incluso si llega al empate esto no le estaría sirviendo porque con la victoria de 12 de octubre frente a Almaceneros se está quedando afuera incluso si logra sumar un punto se viene nuevamente Independiente el centro hacia atrás de Aversano saca el jugador de casa y pesca recupera la pelota del equipo visitante buena jugada quiere habilitar así a la derecha recupera nuevamente Independiente la tiene Sarti juega para Aversano se viene el rojo juega con Facundo Smith de Taco para Aversano saca el número 5 Ramiro Pasos y la pelota que se va al lateral es un buen momento para Independiente se viene un cambio en el equipo visitante va a ingresar Jerónimo Nieto en el equipo de caza y pesca la pelota que la tiene el arquero Uriqueo se siente cómodo más allá de algunos sobresaltos que tiene o ha tenido en los últimos minutos el equipo visitante pero está cómodo en el partido por momentos lo hace más lento para que pasen los minutos que estamos entrando en los 18 minutos y está teniendo una diferencia en la clasificación ya asegurada si agradecemos a los comercios que nos auspician a panificados los primos de Tomás Mena y Cristian Vanguard teléfono 291 46 39 509 y a Marbe mantenimiento limpieza de piscinas pueden hacer consultas al 2921 49 35 32 ingresó entonces Jerónimo Nieto en casa y pesca el número 17 sale nuevamente por bajo el equipo de Independiente pelotazo largo habilitando Ramon a Bruno Sánchez para Smith pierde la pelota recupera la pelota casa y pesca juega corto Jonathan Kippes le quedó a Smith que no tiene con quien jugar juega con Aversano no hay nadie que abra la cancha Aversano juega hacia atrás con Pablo Guete Pablo Guete que juega con Jan Sarti que la pierde sale jugando caza y pesca domina la pelota busca la falta se le va alarga al jugador visitante a Lucas Biondo lateral rápidamente por Independiente pero vuelve a perder muy rápido la pelota se viene Biondo para casa y pesca por el sector derecho sale la marca de Bruno Sánchez encara hacia el fondo Biondo aguanta la pelota recupera nuevamente Independiente con Bruno Sánchez Pablo Guete Sánchez Sánchez con Excel Excel juega con Pablo Guete Guete con Excel esa parte de jugar por bajo salir tratar de salir limpio la hace bien Independiente pero después no tiene con quien asladar en la zona media Esmí con la pelota habilita a Crederío se viene Independiente el centro hacia atrás saca Davichino y nuevamente la pelota la tiene caza y pesca la vuelve a recuperar Independiente la tiene Sarti le tiene que pegar le pega el arco no Davichino que sale a cerrar la pelota que queda bollando saca de cabeza el número cinco pasos nuevamente la pelota la tiene Independiente la tiene Smith Crederío Crederío juega con Excel Excel con Sarti hay una mano no le dan recupera nuevamente Independiente Estebanés Pablo Guete juega con Fagioli estamos en 20 minutos 35 el partido está 1 a 0 a favor del visitante Diego Vanegas que gana la posición gana la pelota pero se le va muy larga termina en el fondo saque de arco para casa y pesca nos preguntan acá quién salió en el cambio de casa y pesca es una muy buena pregunta que yo también me estoy haciendo están complicados los números muy difícil muy difícil David Chino que revesta de cabeza Alleste Pasos Ramosen para Independiente habilita al Ruso Esmigo gol de Independiente a los 21 minutos empata el partido el rojo se pone a tiro en el encuentro tiene que ganar sí o sí Facundo Smith número 10 para Independiente pone las cosas ahora 1 a 1 queda tiempo todavía se viene nuevamente Independiente con Ramosen buena jugada buena habilitación buena definición del Ruso cuando pisa el área es muy peligroso empata el partido entonces Independiente se pone 1 a 1 se viene caza y pesca cierra Pablo Guete la pelota que anda dividida la vuelve a recuperar Independiente es un buen momento para el local es un buen momento para Independiente que debe ganar sí o sí no le queda otra la tiene Pablo Guete partido está 1 a 1 recordamos a los 21 minutos el Ruso Smith puso el 1 a 1 y se pone en partido los chicos de la hinchada de Independiente que se entusiasmaron prendieron una bengala recién era ese humo rojo que se veía era una bengala que han prendido acá en la tribuna estrellita han traído todo hay lateral para el visitante viene el saque de manos nuevamente recupera la pelota Independiente Excel que quiere jugar con Valentina Bersano la pelota que se va afuera lateral para acá se pesca el partido está 1 a 1 tenemos los mates de Amate agradecemos a mucho a Juan Pimovlia sus buenos productos la pelota que la vuelve a recuperar Independiente estaba jugando con pelotazo largo la tiene Smith habilita Diego Vanegas está habilitado se viene Independiente entra al área Diego Vanegas cruzado gol gol de Independiente Diego Vanegas Haciendo gol 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 al ángulo cruzada la pelota imposible para el arquero Yuriqueo Diego Vanegas su goleador pone pone el 2 a 1 en 24 minutos independiente ahora sí independiente ahora sí habrá que hacer números habrá que hacer números en la tabla para ver cómo estamos la gente los hinchas que se han vuelto locos acá abajo se gastaron muy temprano la bengala los muchachos ahora sí con este resultado está clasificando Independiente que pasa a tener 2 puntos y lo deja por debajo más allá de que está ganando 12 de octubre de Médanos que queda con 10 se viene nuevamente Independiente el Ruso Smith que gana la posición hay falta me pareció penal me pareció penal me pareció penal me pareció penal desde acá arriba me pareció penal el árbitro que no cobra nada la pelota que se va al fondo y saque de arco para Casa y Pesca ahora Casa y Pesca con 13 puntos Independiente de Coronel Dorrego que pasa a tener 12 puntos y queda afuera 12 de octubre que está ganando su partido pero con 10 puntos pegó en el momento justo me parece Independiente era un buen momento para descontar y rápidamente logró ponerse en ventaja dos tantos contra uno deberá calmarse deberá ajustar sus líneas porque este es un equipo que juega muy bien al fútbol Alejandro Ramos en que saca la pelota la marca de Diego Vanegas el pelotazo de Allesta nuevamente la recupera Casa y Pesca la tiene su número 17 Nieto juega hacia atrás con el número 5 Pasos buen jugador el número 5 se viene Biondo ante la marca de Bruno Sánchez Biondo que saca al centro el cabezazo pegó en el travesaño saca Pablo Guete casi estuvo el empate de Casa y Pesca nuevamente Biondo es un equipo peligroso juega bien al fútbol Nieto con la pelota hacia el medio para Pasos pierde la pelota el equipo de Casa y Pesca y sale jugando rápidamente Jan Sarti con Diego Vanegas una jugada de gol que no alcanzó a tocar Bebo Estebanés pegó en el travesaño y después de Especa todo peligro Pablo Guete casi estuvo el empate para el equipo visitante saludamos acá Miriam Quiroga que nos pone vamos casa y a H que pone Dali Rojo Pablo Guete con la pelota jugando hacia atrás se debe calmar independiente seguir jugando de la misma manera no dividir tanto la pelota pero la presión que ejerce el equipo de Casa y Pesca por momentos se la pone complicada al rojo de Coronel Dorrego gana la pelota Pablo Guete la tiene Bersano acá Juanjo Jurs nos pone Casa y Pesca clasifica segundo por mayor cantidad de goles a favor pero en realidad independiente tenía 9 puntos en la fecha 5 y Casa y Pesca 10 entonces con este resultado quedaría Casa y Pesca con 13 independiente con 12 ¿está bien? así es Casa y Pesca con 13 independiente con 12 12 de octubre con 10 se viene Casa y Pesca con la pelota número 5 pasos Davicino que despeja nuevamente independiente con la pelota con Aversano está mejor el rojo Diego Banegas quiere habilitar Aversano la pelota que Davicino despeja pero queda corta sale jugando el jugador Allesta con pelotazo largo despeja el peligro gana las alturas Pablo Guete Bruno Sánchez que pierde la pelota vuelve a recuperar a la falta de Excel estiro libre para Casa y Pesca están reclamando una falta anterior el equipo de independiente a Pablo Guete y la falta cobró para Nieto tiro libre entonces para Casa y Pesca lo va a hacer el número 11 Quipes bueno corregimos ahí lo de la tabla quedaría primero independiente con 12 puntos segundo Casa y Pesca con 10 el número 14 en Casa y Pesca y el número 16 sale el 6 claro corregimos ahí porque estábamos anotando para no olvidarnos después los puntajes y bueno me confundí yo con el tema de la tabla de posiciones primero está independiente con 12 segundo Casa y Pesca con 10 y por diferencia de gol entonces lo está dejando afuera a 12 y en el centro del jugador Quipes la pelota que intenta conectar de cabeza y se va al tiro de esquina hubo dos cambios entonces en Casa y Pesca el número 16 Agustín Lang y el número 14 Emiliano Jofre y se fueron el número 6 el número 6 y el número 9 Franco Núñez 5 el número 5 Ramiro Pasos se fue pelotazo largo buscando a Bruno Sánchez la pelota que la tiene ahora Alejandro Ramsey no hay falta Nieto que quiere habilitar al delantero ingresado con el número 16 Agustín Lang y la pelota que termina en las manos de Bebo Esteban es por un gol más a favor por ahora clasifica segundo Casa y Pesca nos escribe Juanjo Hurs bueno agradecemos mucho a Juanjo que está con todas las estadísticas y los números al pie del cañón pelotazo largo de Fagioli la pelota que se va al lateral estamos en 32 minutos está ganando independiente con goles de Facundo Smith a los 21 del segundo tiempo y Vanegas a los 24 del segundo tiempo por dos tantos contra uno el gol de Casa y Pesca en el primer tiempo ya casi cerrando los primeros 45 Justus ingresó en Casa y Pesca el número 19 Jager Patricio Jager entonces y nos escriben acá que el número 6 de Casa y Pesca que salió es Cáceres agradecemos mucho por la información porque no teníamos bien ahí el nombre del jugador Diego Vanegas con el centro y terminan las manos del arquero Uriqueo la pelota que se va al lateral es lateral para el visitante que está cayendo pero igualmente está clasificando independiente que termina con 12 puntos y está puntero con este resultado hasta ahora entrando ya en los 34 minutos la pelota que la tiene Casa y Pesca quiere sacar el remate cierra Jansarti la tiene el número 16 Lang logra sacar el centro la pelota que despeja a Bersano la tiene Smith se viene independiente en cara a Russo Smith habilita Diego Vanegas por el sector derecho Diego Vanegas que va a enganchar hacia afuera sigue el hábil jugador que tiene independiente la pelota que termina en el tiro de esquina empieza a manejar un poco el trámite de juego cosa que no logró lo que va del partido independiente se ha puesto en el marcador arriba sacado esa diferencia y eso le da un poco de tranquilidad para manejar lo que queda de este segundo tiempo estamos entrando entonces en los 34 minutos dependiente de 2 caza y pesca 1 se viene el tiro de esquina a través de Facundo Smith viene el centro sale el arqueo y se queda con la pelota seguro en las alturas remate largo buscando allí a su compañero que no logra controlar la pelota se va lateral y es nuevamente otro lateral para independiente Juanjo Jurs nos comenta acá por ahora extraoficialmente se podrán enfrentar en la segunda fase independiente versus Villarosa Villarosa segundo en la zona 1 lo que comentábamos hoy en la apertura que se podría dar un cruce entre los dos reguenses los equipos dos reguenses entre Villarosa que ganó hoy por la tarde y por ahora independiente que está ganando su partido hay falta sobre Bruno Sánchez estiro libre para independiente se siente mejor independiente después de ese golazo de Diego Banegas y agradecemos a nuestros auspiciantes al doctor Mariano Sánchez Cordio odontólogo que se encuentra en 28 de julio 494 entre el Ego Chubut teléfono 2804 357055 Diego Banegas con la pelota quiere habilitar a Bruno Sánchez logra sacar el peligro del jugador de caza y pesca hay mano de Excel y hay amarilla para el jugador de independiente tiro libre entonces para caza y pesca va a ser su número 2 David Chino desde Medanos nos lleva información el arquero de Almaceneros le acaba de atajar un penal a Lang de 12 de octubre nos envía la cuenta de caza y pesca Huracán así que muchísimas gracias por la información centro de David Chino buscándolo allí solo el jugador de caza y pesca el centro que va más arriba sin dirección y terminan las manos de Leandro Esteban es canal rojo se asegura la clasificación de los 3 equipos de la liga de Coronel Dorrego están continuando 2 por ahora Diego Banegas que aguanta la pelota hay falta es tiro libre para independiente falta de Ayesta Cristian Ayesta otro tiro libre tiene el rojo y hay una amarilla para un jugador de caza y pesca para el número 19 Patricio Jager está Facundo Smith Diego Banegas se abre Diego Banegas Andra Alejandra Allí arriba mucha discusión muy charlado ahora el partido pide distancia Smith va Smith Alejandro Ramos intenta meterla hacia adentro para habilitar a Bersano la pelota se le va muy defectuosa y termina en saque de arco para caza y pesca que no va a ser el arquero Facundo Uriqueo si hubiera un gol más de independiente o un gol más de 12 de octubre clasificaría 12 de octubre si hubiera convertido el penal que atajó el arquero de almaceneros estaría clasificando 12 de octubre pero bueno por ahora pasa a caza y pesca así están las cosas entonces en nuestro fútbol en esta etapa de clasificación se viene al remate Estebanés en el travesaño y la pelota que se va al tiro de esquina se salva independiente ese buen remate del número 19 Patricio Jager tuvo una buena posibilidad que hace pesca un buen equipo que juega bien arriba tiene gente interesante arriba no hay que dejarles espacio viene el tiro de esquina sale Estebanés con los puños despeja el remate del jugador de caza y pesca se va muy desviado y saque de arco para independiente fue clara y una muy buena tapada de Estebanés si se viste un poco de héroe en esa situación porque si no lo hubiera tocado esa pelota iba directo adentro del arco saludamos saludamos a Matías que nos escribe crack el osito y a Fabián 10 que nos pone definición para el infarto la verdad que si muy parejo han sido los grupos de esta 1 y 2 donde han estado los equipos tan los equipos nuestros muy parejo han sido y la verdad que las definiciones que se están dando en la última fecha son muy atrayentes después escuchamos gente que no quiere este tipo de competencia es increíble se viene independiente con Diego Vanegas habilitando a Bruno Sánchez va a cerrar el jugador de casa y pesca la tiene independiente pisa al área Bruno Sánchez la aguanta la pisa encarga hacia la línea por el lado derecho sigue Bruno Sánchez descarga hacia atrás con Diego Vanegas sale a cruzarlo la pisa Diego Vanegas la va a buscar nuevamente Diego Vanegas se la lleva hacia el tiro de esquina quiere hacer correr el reloj estamos en 40 minutos está ganando independiente por dos tantos contra uno y está clasificando es lateral para el rojo lo va a hacer Bruno Sánchez independiente se siente mejor en los últimos minutos y para dimensionar también lo parejo que está todo si hubiera un gol de casa y pesca el que se quedaría fuera sería independiente así que muy muy parejo todo puede cambiar todo acá todo puede cambiar realmente muy muy atractivo esta fase de grupos por la clasificación en el torneo regional amateur la verdad creo que los equipos nuestros han estado a la altura los equipos de Médanos Tosialas Cazubi han estado a la altura de la competencia sí tal vez haya equipos que se van a quedar afuera pero que han hecho una muy buena participación y han mantenido esta instancia emocionante hasta el final Uriqueo con el pelotazo largo estamos en 41 minutos 20 se nos va al segundo tiempo se está clasificando independiente de Coronel Dorrego y caza y pesca de Médanos falta de Aversano sale jugando desde el fondo el equipo de caza y pesca es un buen equipo este realmente no le fue un rival fácil e independiente que en el primer tiempo tal vez estuvo muy confundido en el juego se viene nuevamente caza y pesca la pelota que recupera Diego Vanegas para independiente sigue Diego Vanegas gana en velocidad hábil Diego Vanegas sigue Diego Vanegas se saca uno de encima no tiene socios encara la individual toca hacia atrás para Ramos lo tocan arriba no hay falta saca el jugador de caza y pesca sale jugando por debajo es muy difícil de ver los números de los que ingresaron así que no puedo decir los nombres porque no no los puedo identificar el ruso que juega con Aversano se viene independiente nuevamente juega hacia el medio para Ramos en la pierde la tiene el número 16 Lang juega hacia el medio con otro desingresado el remate de la distancia la pelota que termina le pica ante Estebanés en dos tiempos se queda con la pelota corre el reloj se nos va al segundo tiempo se está clasificando independiente de Coronel Dorrego saque largo de Estebanés buscándolo a Diego Vanegas sigue Diego Vanegas se complica la última línea de Casa y Pesca aguanta Diego Vanegas hay falta sigue Diego Vanegas hay falta y estilo libre para Independiente nos saludan desde General Cerri apoyando a Casa mucha gente de la zona siguiendo la transmisión de Radio Deportiva mañana estamos a partir de las 19 horas a través de AM Mil Troste Dorrego analizando todo lo ocurrido en este partido que por ahora está clasificando el equipo Fakundo Smith y Diego Vanegas y para Casa de Pesca Julián Justus 2 a 1 entonces está ganando el local está calambrado Diego Vanegas está calambrado Diego Vanegas recordamos que la fecha se va a estar jugando el día lunes Independiente va a Pringles visita al club de pelota hay tiro libre que lo va a hacer el ruso Facundo Smith le va a pegar al arco tiene la posibilidad de aumentar y cerrar el partido independiente va Smith remate Uriquevo que saca le picó antes va a buscarla Diego Vanegas saca el jugador de Casa y Pesca y Ansártico Bruno Sánchez quiere habilitar de taco no puede va a cerrar Leandro Exel la tiene el jugador número 17 Jerónimo Nieto 16 perdón Agustín Lank la tiene ahora Patricio Jager se viene Casa y Pesca ha sido un digno rival es un digno rival Casa y Pesca Agustín Lank habilita ahí al jugador de Casa y Pesca que tira al centro pero termina en las manos de Estebanés se va el segundo tiempo entramos en los 45 minutos la clasificación por ahora digo por ahora porque no está dicho para el local independiente que está ganando por dos tantos contra uno aguanta Diego Vanegas la pierde sale jugando Allesta juega con Lank Lank nuevamente con la pelota cierra Leandro Exel que ingresó muy bien el jugador el volante de Independiente tal vez cumpliendo otra función en estos momentos alienta a la gente de Independiente se nos va el partido se nos va el partido y es lateral para Casa y Pesca lo va a hacer Allesta se va Alejandro Ramonzen no nos llega novedades desde Medanos así que intuimos que 12 de octubre sigue ganando 3 a 0 frente a Almaceneros saludamos acá a Diego que nos sigue desde Buenos Aires Capital se fue Alejandro Ramonzen y el ingresado es Julián Berenguer lateral largo Sierra Fagioli la tiene el jugador de Casa y Pesca aguanta sobre la esquina no hay rebote saque de arco lo va a hacer Independiente que está ganando entonces dos tantos contra uno Estebanés que hace pasar el tiempo estamos entrando en los 46 40 minutos se va el partido se clasifica Independiente con este resultado Estebanés sin pelotazo largo Bruno Sánchez en las de altura no puede va a cerrar el jugador Davichino habilita hacia la izquierda para Lang con Jerónimo Nieto hay falta y es tiro libre para Casa y Pesca amarilla entonces para Leandro Excel y se va expulsado se va expulsado Leandro Excel se queda con un jugador menos Independiente en los últimos minutos 47 20 se va al partido agradecemos a las firmas que es posible que nosotros estuviéramos aquí Amate teléfono 29 21 493 806 Almendra Ney teléfono 29 32 400 410 El Jardín Lequerica 549 teléfono 406 214 Tita personalizados teléfono 29 21 49 34 40 se viene se viene el tiro libre de Casa y Pesca David Chino que lo va a hacer buscando la igualdad en el último minuto ganan las alturas Pablo Guete la pelota que queda bollando saca al jugador de Independiente a Barsano pelea Diego Vanegas va Russo la gana la aguanta Sigue Smith la pierde ahora hostiga presiona hay falta estiro libre para Casa y Pesca se nos va el partido 48 25 Independiente está clasificando las bocinas ya de los hinchas Independiente que ya empieza a cerrar el resultado se viene Casa y Pesca por el sector derecho quiere desbordar va a cerrar el jugador de Independiente que está jugando con uno menos tras la expulsión de Leandro Excel que había ingresado e hizo un buen segundo tiempo Independiente se está quedando con la clasificación del grupo 2 y se está quedando con el grupo también está ganando 12 de octubre el Médanos pero no le alcanza queda como único puntero Independiente de Coronel Dorrego con 12 puntos seguido de Casa y Pesca con 10 pelotazo largo que saca el jugador de Independiente Crederío se nos va el partido la pelota que la tiene el arqueo griqueo sale con pelotazo largo y final 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 ha terminado el partido aquí en el 14 de septiembre Independiente con goles de Facundo Smith y Diego y Diego Vanegas un golazo el segundo le ganó a Casa y Pesca Huracán de Médanos por 2 a 1 el gol para el visitante Julián Justus Independiente se clasificó entonces a la siguiente instancia en el torneo regional federal amateur y lo mismo pasa con Casa y Pesca Huracán que también se ha clasificado con el resultado que se da de la victoria del 12 de octubre se ha clasificado entonces Casa y Pesca que buena competencia hemos tenido en este torneo realmente destacar a los equipos que están jugando los nuestros y en este caso Casa y Pesca de Médanos que están jugando doble competencia entre semana y fin de semana y realmente nos han entregado una definición de grupo tanto en el grupo uno como en el grupo dos muy interesante muy interesante festeja la gente independiente festejan los jugadores en el centro del campo de juego vamos a ver si podés ir a hacer alguna nota abajo mientras nosotros cerramos acá festejan los jugadores con su hinchada independiente ha clasificado independiente de Coronel Dorrego entonces quedó puntero en el grupo con 12 Casa y Pesca con 10 los dos clasificados festeja el rojo Diego Banegas una de las figuras Facundo Smith ahí están festejando los jugadores con su hinchada independiente sigue a la siguiente instancia creo que hizo muy bien los deberes en el comienzo del segundo tiempo debía empatarlo rápidamente y ponerse en partido y lo logró independiente que clasifica la siguiente instancia creo que por lo hecho en el segundo tiempo merecía ganarlo el partido creo que se merecía esta clasificación independiente en el primer tiempo tal vez ha sido un poquito más Casa y Pesca que allí va a saludar a su gente que lo acompañó hasta aquí a Coronel Dorrego que también está clasificado es un equipo que juega bien al fútbol que tiene jugadores interesantes me gustó mucho el número 5 Ramiro Pasos parece que ha sido uno de los jugadores que después terminó saliendo en el segundo tiempo pero fue uno de los más interesantes el mismo Justus el que convierte el gol el central Davichino ha sido otro y el arquero es muy interesante muy seguro el arquero Uriqueo está festejando entonces con su gente que lo vino a acompañar hasta aquí hasta Coronel Dorrego bueno llegan saludos para la gente de Médanos adentro de casa pesca también bueno muchísima gente muchísima gente que que está siguiéndonos a través del Instagram y agradecemos mucho festejan los dos exactamente festejan los dos porque clasificaron los dos agradecemos mucho a las firmas comerciales que hicieron posible que nosotros estemos aquí en esta transmisión de este gran partido que hemos visto de esta gran definición que hemos tenido por el grupo uno entre independiente y casa de pesca cura de Médanos agradecemos al doctor Mariano C. Cordy 804357055 28 de julio 494 Treleu Chubut Autoservicio Los Hermanos Esquina Belgrano y 13 de diciembre Pedidos al 292144855 Electro El Cordobés Yrigoyen 547 Teléfono 405364 Carnes Don Silverio Avenida Fuerte 54 Esquina Belgrano y 13 de diciembre Parificados Los Primos de Tomás Mena y Cristian Barde Teléfono 29146 39509 Mar B Mantenimiento y Limpieza de Piscinas Consultas al 2921493532 Amate de Juan Pimovlia Consulta por sus termos y set materos al 2921493806 Dita Personalizados Consultala al teléfono 2921493440 Almendra Neis 2932 400410 Su teléfono El Jardín Lequerica 549 Teléfono 406 214 Y nosotros llegamos al final entonces mientras Abril está haciéndole una nota a Diego Banegas que ya va a estar en breve nomás en el Instagram de Radio Deportiva agradecemos a todos los que estuvieron y están prendidos todavía la transmisión de este partido de este final ya en el cierre de nuestra transmisión a toda la gente que nos siguió que comentó que mandó saludos a Juanjo Jurs a toda la banda de Montermoso que estuvo pendiente también de la transmisión y aportando datos así que muy agradecidos a todos recordamos ganó Independiente por dos tantos contra uno los goles del rojo local Smith a los 21 de segundo tiempo Banegas a los 24 de segundo tiempo y Justus había abierto la cuenta en los primeros 45 minutos con un golazo también vimos muy buenos goles de muy buena factura nos entramos a despedir desde aquí desde la cabina Independiente agradecemos a toda la gente Independiente que nos ha atendido de primera palabras de agradecimiento para todos en esta victoria del rojo que sigue en carrera que sigue en esta estancia de clasificación del torneo regional federal también lo sigue Villa Rosa que hoy hizo bien los deberes y le ganó contundentemente 5 a 2 al Atlético Montermoso dejándolo afuera mañana recuerdo desde las 19 horas estamos en la AM 1470 con Abril García y quien les habla Alejandro Quintero para desmenuzar y analizar lo que ha sido el partido de hoy una gran victoria Independiente me parece que después de aquel ya derrota del domingo con Suterri podía haber generado dudas para el partido de hoy que tal vez las tuvo en el primer tiempo pero las despejó todas en los segundos 45 minutos y me parece que es un gran ganador y merecido ganador el día de hoy cerramos la transmisión desde aquí agradeciendo a todos gente mañana a las 19 horas envío por Facebook envío por Instagram para analizar lo que ha sido este partido y el partido de 12 de octubre almacenados también esta mañana gente muchísimas gracias por estar conectados